Buen día, ¿cómo están? Belén, decime mi nombre así guardo esto como recuerdo. Buen día Belén, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos hablando con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Es fanática tuya, Axel, discúlpame. Sí, sí, ya hablamos la vez pasada. Pero, este, así que, no, y bueno... ¡Eh, no! No me viste en el Parque Centenario. ¿Cómo? Perdón. No me viste en el Parque Centenario. Y, ¿sabés qué? Se nos juntó una multitud. Yo pensé que era un encuentro para tomar mate con, este, y vinieron, no sé, miles y miles de personas. La verdad que, este, yo antes que nada quiero, quiero valorar muchísimo. La verdad que estaba escuchando la radio, la escuchamos todos los días, porque, este, hay pocos espacios donde no se oiga, no se oiga la única campana esta que viene de Davos, del exitismo de un gobierno que, que bueno, que, como decía, recién, ayer vimos una conferencia de prensa, en el bloque, con los diputados de Frente para la Victoria, y mucha preocupación, porque la verdad es que, yo tengo, guardo en mi, en mi cabeza, la impresión que me dio la primera foto de una espalda de un trabajador que era de Cresta Roja, entonces que estaban reclamando legítimamente, como lo han hecho estos 12 años, sin ningún problema, y bueno, esa espalda llena de balas de goma, después lo mismo que encontramos en el caso de los trabajadores municipales en La Plata, y ahora, milagros a la presa, una militante social, por una contravención municipal, presa, y como yo, mi especialidad es la economía, este, yo diría que una cosa no está desatada de la otra, ¿no?, sino que de lo contrario, y lo habíamos dicho desde el principio, esa frase de Máximo en Argentino Junior, que los números cierren con la gente adentro, cuando los números empiezan a hacerse cerrar con la gente afuera, y la verdad es que, este, por lo menos, esperemos que no, que estas sean cosas aisladas, que el gobierno de Macri revierta, pero hasta ahora lo que ha mostrado, como se ha sabido siempre, que es que el ajuste en la Argentina se hace con represión, y la verdad es que ayer vimos una conferencia de prensa que tuvo entre los temas la cuestión de milagros, recién escuchaba Alejandro Bercovich, y la incomodidad de un Macri cuando lo confrontan con algo que es la realidad de este gobierno, también nos juntamos ayer con los representantes en el Parla Sur, que iban a presentar también sus reclamos, porque Argentina también forma parte de acuerdos internacionales que impiden que la, bueno, obviamente, la represión, la judicialización, la persecución de la protesta, y bueno, y hoy el encarcelamiento de milagros, la verdad que es una situación muy, muy grave, grave, mucha gravedad. Hola, Axel, Nora Bairas, es que estoy acá de invitar. ¿Cómo andas? Bien, Nora, ¿cómo estás? Bien, ahora, Axel, lo que se ve de esta cumbre de Davos que Macri se transformó en una figura atractiva para el establishment financiero internacional, porque aparece en esta cumbre después de 13 años en los cuales la Argentina no participó, y al mismo tiempo la decisión de volver a los mercados financieros internacionales y al monitoreo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica esto para la economía argentina? Mirá, hoy creo que hubo una ida y vuelta desmentida sobre si iba a nacer o no el artículo cuarto con el Fondo Monetario, pero vamos por partes. Primer punto, y la verdad es que yo creo que esta situación de que Macri y el gobierno de la Argentina hoy encabezado por él son la BD del Sistema Financiero Internacional es una cuestión que hay que mirar un poco con más cuidado porque ayer el gobierno intentó una colocación de bonos de 5.000 millones de dólares de bonos y fue un fracaso rotundo. Porque, explícanos eso, explícanos a nosotros que no estamos muy al tanto de cómo se mueve eso. A ver. Sí, ahora lo explico un poco pero lo dice... Yo, mirá, cuando vi el comunicado de prensa del Ministerio de Economía de Hacienda, perdón, con el resultado de la licitación de ayer, dije, bueno, si esto lo hacía yo con mi secretario de Finanza, Pablo López, hubieran dicho la inexperiencia, el desastre, salíamos a la etapa del New York Times, del Financial Times, y del Wall Street Journal, para empezar, como un papelón, porque, bueno, porque un gobierno de inclinación nacional, popular, seguramente fracasa cuando hace una colocación. ¿Cómo es esto? el gobierno de Macri salió ayer a colocar títulos, o sea, a endeudarse a través de una licitación. ¿Eso qué es? Que, bueno, que dicen vamos a ofrecer hasta tantos miles de millones de dólares, en este caso la resolución hablaba de 5.000 millones, y, bueno, y el que quiere puede ofertar un precio para esos títulos. ¿A qué tasa? Y, bueno, justamente la colocación fue cero, o bien hubo ofertas, no hablaron de qué cantidad de ofertas, no, pero a mí me llama la atención porque... O sea, nadie le quiere prestar a Argentina, ¿sería eso? Ayer, por lo menos, no. Ayer no. Ayer, en una licitación abierta que tampoco habían puesto claridad sobre las condiciones financieras que iban a aceptar, pero nosotros hicimos colocaciones de ese tipo, incluso hicimos el canje del BODEN 15 con el objetivo, ¿se acuerdan ustedes que no lo acepten? Porque decía la prensa... Que la Argentina no tenía recursos para pagar. No podía pagar el BODEN 15, claro, no podía pagar, es un vencimiento fue 6.700 millones de dólares o el vencimiento más importante de los últimos años, claramente, y entonces nosotros lanzamos un canje como para cambiarlo por otros bonos o incluso una recompra para comprar todos los bonos. Dijimos, pagamos antes y en efectivo, eso fue en diciembre del 14. Pagamos todos juntos para que no haya dudas y no vino nadie, pero el objetivo era ese, mostrar que la gente confiaba en el país. Acá han largado dos operaciones juntas, un canje de un bono que vence en el 17 por otro más largo y eso tuvo 400 millones de dólares de aceptación con una emisión que sopera los 6.000, o sea, también fue muy tímida la reacción del mercado, pero de última son tipos que tienen el bono que le ofrecen otro bono más largo, o sea, son ya inversores y también habrá que ver si no fue el Banco Nación o algún inversor institucional. Y en segundo lugar lo que dijeron es salirmos a pedir plata, lanzamos un bono y van a una subasta, las subastas son parecidas para que entienda todo el mundo, ¿no? Uno dice, bueno, voy a emitir deuda, emito una deuda que tiene, que dice, te pago 100 dólares dentro de no sé cuántos años y la tasa de interés se fija por una subasta, que quiere decir que se hacen ofertas ciegas, todos los que quieren comprar, dice, yo pago hasta tanto por el bono en 100 pago 98, 97, bueno, lo que sea, y después el bono también tiene una tasa de interés y ahí se calcula. No sabemos cuántas ofertas hubo, pero la verdad es que la dejaron desierta, la declararon desierta. A mí me llama la atención porque este equipo económico se presentó como amigo del mercado, experto, golden boy, hombre de acero, hombre de hierro y hombre de oro. Estaban todos, pero la verdad es que nadie vino a la licitación. Eso a mí me llama poderosamente la atención, tengo algunas hipótesis, la verdad que ha sido un papelón, una verdadera vergüenza lanzar una licitación sin ninguna oferta. También tenía un elemento que quiero marcar, que es algo que ya ha hecho el gobierno de Macri, que es que vende bonos en dólares pero recauda pesos. Eso nosotros nunca lo habíamos hecho porque la verdad que no tiene mucho sentido porque vos recaudás pesos en el Estado Nacional, entonces tomás pesos pero vas a pagar con dólares con las dificultades obvias que eso puede traer. Ya es una operación compleja que de nuevo para la comparación es algo que ha hecho habitualmente por ejemplo Venezuela, lanzar bonos en dólares pero pagaderos en bolívares. O sea, toman deuda en dólares pero que son bolívares. Axel... Lo digo para que entienda todo el mundo, salieron a pedir plata y la verdad es que les dio cero la ruleta, cero. No consiguieron un solo peso. Yo ahí quiero hacer un pequeño comentario más que es para pensar la política, la geopolítica, la situación porque esto se da con lo que decía recién Nora, por eso lo enlazo con el tema del FMI y los buitres porque primero quiero dejar bien claro lo hago ya lo he dicho pero supongamos que es medio una exclusiva porque no lo ha levantado Clarín, La Nación, otro diario al gobierno Cristina Fernández de Kirchner cuando yo fui me senté con los buitres nos ofrecieron un descuento sobre la sentencia total en ese momento eran 1.600 millones este... ¿De descuento? El descuento en ese momento fue de 15% lo que nos ofrecieron y después mandaron decir por, digamos algunos emisarios muy calificados y reales que incluso... Esto nunca lo hiciste público, ¿no? Lo del 15% sí, lo del 30% lo dije también y bien me hicieron la oferta dije, me ofrecieron un descuento de 30% pero ahí había otro problema que ahora el gobierno de Macri está tratando de camuflar como si fuera un problema de las administraciones anteriores pero primero el problema de los fondos buitres básicamente es la deuda que cayó en default en 2001 todos los bonos que tienen los buitres no los dio el gobierno de Cristina los dio el gobierno de La Rúa son del megacanje ese bono Frank que ahora... El famoso megacanje de Sturzenegger, ¿no? Sí, Sturzenegger y algunos de los funcionarios están procesados por este tema por haber dado esos son los bonos que tienen los buitres ¿qué pasó? Los buitres no los tenían no entraron ni al megacanje ni al blindaje ni a nada no entraron no le prestaron nunca plata a la Argentina después cuando Argentina cae en default ¿los compran por dos mangos? Compran eso bueno, por dos mangos no para conseguir un canje sino para ir a la justicia entonces esto era crónica de un final anunciado cuando encuentren un juez que les dé la razón y bueno marche preso y eso es lo que pasó con los buitres lo que pasa es que fue todo el sistema perdón judicial norteamericano pues llegó hasta la Corte Suprema todos decían que iban a perder los buitres que era un escándalo lo dijeron y después terminó la ONU con 136 países condenando a los fondos buitres con los que Macri ahora trata mejor que a los militantes argentinos con esto se llevan bárbaros pero ¿qué problema hay? los buitres no querían arreglar porque el gobierno cristiano no les iba a pagar cualquier cosa como un descuento del 30% y la verdad que ellos tienen una sentencia ahora en el medio de la negociación ayer hubo una noticia fueron de nuevo a la Corte Suprema y yo me temo a ver me temo que la colocación de ayer que la colocación de ayer no la que dijo Sturzenegger que va a ser como para tapar el papelón de ayer otros 5.000 millones pero es el banco central eso que es otra cosa que el que el tesoro digamos que que la economía claro entonces ayer fracasó la colocación yo me temo que eso tiene que ver con los buitres y tal vez tenga que ver me pregunto yo con alguna interna en el gobierno me pregunto yo si no hay alguien que está alimentando esta idea de que Argentina no consigue plata por los fondos buitres entonces hay que pagarle cualquier cosa a los fondos buitres porque uno ve salen a colocar no les dan los fondos buitres siguen trabajando en la justicia y posponen la negociación y quieren bloquear las colocaciones y bueno no será que ahí hay alguien que está en sintonía más con los fondos buitres para pagarle cualquier cosa un descuento al 30% sobre esa sentencia es cualquier cosa y lo último que digo del tema cuando nosotros nos pedían los 1.600 millones de dólares nosotros dijimos esto es una trampa porque si nosotros pagamos los 1.600 después vienen los otros ¿no? el mitú después vienen los otros los mitú y ahora aparecieron son 10.000 entonces el otro día en la conferencia de prensa el ministro Plagai decía este no y este escándalo que ahora son 10.000 porque hemos dejado correr el taximetro no esta es toda una estrategia judicial que efectivamente yo creo que hacen bien en ir a plantearle a Estados Unidos porque es su sistema judicial el que está haciendo este daño en Argentina este y bueno pero hay que hoy salió una noticia que Macri le va a pedir que los pongan en caja a los buitres este bueno veremos cómo se desenvuelve pero la colocación de ayer lo de los fondos buitres bloqueando a la Argentina y planteando lo que nos dijeron mil veces sin arreglar con los buitres y pagar cualquier cosa este están al horno que no era así hoy salieron cifras de crecimiento del año pasado este que son de consultoras que no querían al gobierno de Cristina y todas dan crecimiento creo que da unos 7 una consultora privada nosotros creemos que el crecimiento del año pasado el último año del gobierno de Cristina fue mayor que eso o sea mayor al de Estados Unidos por ejemplo pero pero bueno esa es la situación y ahora está lo del fondo mirá con los esfuerzos que hizo Néstor Kirchner para sacarnos de encima esa mochila que siempre fue un lastre para la economía argentina en el marco de el endeudamiento desaforado y los condicionamientos a la política económica para que lo entienda todo el mundo el fondo monetario te presta te presta y te presta pero no es gratis lo que te cobra no son solo los intereses son también las condiciones políticas de lo que tenés que hacer y hacia donde tenés que orientar tu política claro si Macri piensa gobernar para los más ricos bueno capaz coincide pero cuando uno trata de gobernar para las mayorías el fondo monetario quiere el ajuste fiscal quiere el endeudamiento perpetuo quiere los tarifazos bueno yo que sé yo he dicho que un poco coincide con lo que parece mostrar esperemos que no sea así el gobierno de Macri Axel te agradecemos mucho el contacto con nosotros la próxima vez te queremos preguntar por algo que está preocupando ¿puedes venir un día acá al programa al piso a conversar sobre estas cosas? sí, sí, sí ahora que estás me imagino que estás con un poquito más de tiempo sé que fuiste al programa de La Negra Bernal si no te lo quiero facturar viste pero eso fue el campaña sí, oiga y bueno el campaña no viniste acá te quiero decir así que pero pero como son y además que te queda conoces el barrio que vivías acá cerca sí, sí sí, éramos vecinos de la radio tal cual este che bueno muchísimas gracias por la comunicación y te espero por acá te esperamos por acá si me das un segundo más quiero decir algo de otra noticia viste se superponen las cosas viste que van a arreglar con los buitres volver al fondo monetario digamos son muchas a ver cortito porque tenemos que ir a la noticia te pedimos mil disculpas decime te digo el tema el tema del decretazo este que le casi triplicó la plata de la coparticipación ah de la coparticipación de Buenos Aires y ahí quiero decir algo también de la deuda porque Mauricio Macri en sus ocho años de gobierno lo que hizo fue endeudar a la ciudad de Buenos Aires que es el distrito más rico del país que todavía no se sabe para qué en suma millonarias en dólares este año tiene muchos vencimientos todos nos preguntábamos cómo va a pagar 800 millones de dólares aproximadamente de vencimientos que ahora lo entendemos con la plata de las demás provincias porque lo que está haciendo es sacar fondos de coparticipación para darle a la ciudad de Buenos Aires eso coincide con lo que sería el traspaso de la policía pero sobran como 10 mil millones de pesos que yo estimo que es para pagar esos intereses y vencimientos de deuda que la verdad que son enormes básicamente federalizó la deuda de la ciudad de Buenos Aires que el mismo gobernó o sea le da plata a la ciudad de Buenos Aires le saca a las demás provincias le sacó el 15% que había terminado dándole al gobierno de Cristina Kirchner o sea que está mostrando un esquema de concentración digamos en la ciudad de Buenos Aires que yo soy diputado por la ciudad quiero el beneficio de la ciudad pero no puede ser en perjuicio de otras provincias que tienen dificultades distintas porque claramente es el distrito más rico del país y la ciudad no puede sacarle a todas las demás provincias para darle a la reta que sea además quien va a pagar la deuda que tomó Macri Axel te agradecemos mucho el contacto con nosotros te reiteramos la invitación para que vengas acá un día al programa bueno lo arreglamos sin falta hasta luego Axel Kicillof diputado nacional del Frente para la Victoria ex ministro de Economía un momento que vengas a которую ché fickle regular de horas ropa habrá 인이 suscríbete si se at chor mi beat